Resultado de una acción operativa personal de la Secretaría de Seguridad Pública, logró el aseguramiento de cuatro autobuses, los cuales grupos de normalistas se habían apoderado en las intermediaciones de la localidad de Tiripetío. Tras el reporte sobre la retención de las unidades, elementos de la División Estatal de Caminos implementaron un operativo de búsqueda, el cual permitió el aseguramiento de los vehículos, de los cuales normalistas bajaron a los pasajeros cuando transitaban por la carretera Morelia-Pátzcuaro a la altura del kilómetro 24. En la zona se ubicó una de las unidades cuando era ingresada a una brecha, donde el personal policial liberó al conductor y llevó a cabo los trabajos que permitieron el aseguramiento y retorno a la carretera. Tras concluir las actuaciones correspondientes, los pasajeros subieron en los autobuses y continuaron con su trayecto, manteniéndose un dispositivo de seguridad en el sitio. Informo para Red 113, Los Más Cervantes.